Que dulces son, que van a estar, diciendo que están, ven a despejar, la Navidad llena feliz, cantos al sal, gozo a tener, ding-a-ding-a, su canto es, canto es sin fin, suena feliz, lleva su voz hacia el azul, diciendo que están, gozo a tener, macho y la suceso, toda la vida, feliz y feliz, la Navidad viene, mi gozo a tener, pues, yo quiero, y la nación, ven a despejar, y la nación, ven a despejar, y la nación, ven a despejar, la Navidad llena feliz, cantos al sal, gozo a tener, y la nación, ven a despejar, la Navidad llena feliz, cantos al sal, gozo a tener, ding-a-ding-a, su canto es, canto es sin fin, suena feliz, lleva su voz hacia el azul, diciendo que están, gozo a tener, con el還 que están, gozo a tener, mazo y la suceso, todo la vida, soy feliz, cantos al sal, gozo a tener, pues, yo quiero, y la nación, ven a despejar, y la nación, ven a despejar, llena feliz, cantos al sal, gozo a tener, y la nación, ven a despejar, llena feliz, cantos al sal, gozo a tener, Tindom, tindom